¿Dónde está? ¿Por qué no se me veo yo en el Instagram, en el Twitch? Porque nos caes mal, Pencho, y te tenemos bloqueado Joder, ¿por qué no veo yo los comentarios? Si estoy dentro de la página No sé Solo ha puesto el de, pero vamos ya Copín, Copete y Copón Y yo he puesto hola ¿Estamos ya? ¿Estamos ya en el vídeo? Estamos ya en el vídeo Y por ahora tenemos 29 seguidores ¡Yuhuu! Ahora sí Vale, cuando tú digas, Fernandito Bueno, pues Hola habitantes del multiverso, buenas noches Y bienvenidos a un nuevo directo En el que debatiremos, charlaremos sobre la última serie de Disney Plus Falcon y el soldado de invierno Después de lo que dure la charla, debate Comentaremos las últimas noticias del mundo del friquismo Y nada, pues yo soy Pencho Boy Soy vuestro sifu de este maravilloso mundo Que es el geek, el nerd, el friki Y nada, pues ahora tengo aquí a mis compañeros habituales De andanzas Y que se presenten ellos Por ejemplo Bueno, hola a todos Gracias un día más por estar aquí Hola Lourdes, bienvenida Gracias por estar Y nada, vamos al siguiente especial De la siguiente serie de Marvel Últimamente es lo que más le gusta a la gente Gracias un día más por estar aquí Igual a Lourdes, bienvenida Si os oye, se me oye a mí de fondo Con nada, se ocupa mía, se ocupa mía Perdona No, no lo dudaba Bueno, que nada Que empezamos el debate Guiado por nuestro querido Sifu Pencho Boy Y adelante Lourdes, cuando quieras Bueno, encantada de estar aquí otra vez Y todas las veces que sean necesarias Y bueno Sifu Comienza Bueno, pues para abrir el debate Vamos con la pregunta clásica ¿Qué opinión, una opinión general De la serie? ¿Qué os ha parecido? Lourdes, por ejemplo A mí, a ver General Personal No me ha gustado la serie No me ha gustado No me ha enganchado en sí O sea, la he visto Laredar un poco al final Por obligación Y porque ya que veo una Las veo todas El comienzo para mí Fue como una película más de Marvel Y sobre todo muy parecida A la de Civil War Y luego a partir del cuarto Quinto capítulo Para abajo De hecho, los últimos dos capítulos El quinto me parece Que es como un discurso Y al final Muy flojo Evidentemente Los efectos especiales Muy bien Escenas Hay algunas cosas Que sí creo que están bien Pero lo que eso En general La serie No me ha gustado Creo que empezaba Muy lineal Y luego fue hacia abajo Con alguna cosa buena Pero poco más Como mucho un 5 Para mí Si tuviera que poner nota Bueno, Pedro A ver A mí la serie Pues tengo Sentimientos encontrados Hay cosas que me han gustado Más de lo que me esperaba Y hay otras cosas que no Que me han aburrido bastante La han hecho quizás Demasiado política Demasiado family friendly Las batallas me han parecido Muy coreografías de danza Digamos Aunque los efectos están bien Hay bien Todo bien Pero me han parecido muy No sé Sobre todo las de Falcon Me han parecido muy Muy coreografía La verdad Esperaba algo más rudo Más serio Más combate Sí Y bueno Ya te digo La han hecho muy política Y muy Han tocado mucho El tema racial El tema de los intereses Me ha faltado Baron Zemo Me hubiese gustado mucho Más de Zemo Y bueno En general Ya te digo Pues sí A lo mejor un 5 o un 6 Bueno Pues yo A mí en general Me ha gustado Me ha gustado Pero sí es cierto Que A lo mejor Me ha dejado Un poco frío No me parece Una mala serie Creo que está bien Creo que tiene Buenas secciones de acción La trama La trama Me ha parecido confusa A veces ¿Sabes? No me ha dejado un poco No terminaba De entender muy bien Qué es lo que quería El grupo terrorista Por ejemplo Vale Sí Queremos volver A lo antes del click Vale Pero Pero en qué No sé En qué sentido Creo que No me lo han terminado De explicar bien Yo creo Que eso lo explican Un poco más Lo que es al final Que Sé que cuando Todo acabó Cuando Thanos Hizo así Digamos que Los que quedaron En todo el mundo Se unieron mucho Todos tenían trabajo Todos unidos Sobrevivieron Y al aparecer los demás Pues ya no había trabajo No había supervivencias Y entonces se necesitaba Mucho más ayuda Entonces los demás Querían como Esa unión Que había antes Todos a una Pues serían un mundo Un pueblo También en el último capítulo Sueltan un tick Me parece que es uno De los senadores Que es bastante Que es bastante Clarificador Que le dice a Falcon Que muy bien sus ideales Muy bien todo Muy bien la guerra que lleva Pero que no es tan fácil Como él cree Sino que por ejemplo La gente que ha estado Fuera cinco años Si hay gente que ha ocupado Su vivienda Familias Y ha cambiado cosas Que esperan de ellos Si los meten en campos refugiados Que cambian de vida totalmente Que no metenlos en ningún sitio Entonces le llega a decir Que no es tan fácil Como él cree Entonces eso es Una de las cosas Que sí me ha gustado La serie la verdad Luego entonces entiendo Que Thanos llevaba razón ¿No? Sí Yo al final lo mismo Yo cuando lo dijeron Un tío que está enamorado De la muerte Y que es un ecoterrorista Tiene mi respeto siempre Yo pues eso Hombre Como lo comentaba Hay partes que me ha costado Un poco a lo mejor la trama De hecho cuando Falcón Empieza a investigar Me ha parecido un poco forzado ¿No? Porque está el chaval este Que le comenta Lo del grupo terrorista Tal y que cual Y así un poco por encima No sé Me ha dejado Y luego también Que operen al margen del gobierno También no sé Que no entiendo tampoco ¿Por qué no quieren unirse Al nuevo Capitán América? Porque al principio No es un mal tío Quiero decir No ha hecho nada Al muchacho Para que lo desprecien De esa manera Me da esa sensación Tienen también Un fetiche con el escudo Es increíble Todos los personajes De la serie Para lo que luego Realmente no sé Lo que yo he leído En cómics El que es luego El Capitán América este El USA Agent Según dicen O usa gente Como decíamos En nuestra época Cuando le damos el cómic Llega a llevar un escudo distinto Incluso un escudo triangular Más parecido Más tipo templario Que el propio Y tienen ahí un fetiche Con el escudo Y con el significado De las barras y estrellas Que para mí es excesivo La serie Para mí sobra Bueno Ese Capitán América Al final Los americanos Se ponen muy heavy Con eso Bueno pues Yo creo que Después de la opinión general Pues no sé Por ejemplo Pero Ya que seguimos contigo ¿Qué destacarías Para bien de la serie? ¿Qué es lo que Lo que más rescatarías? No me refiero a una escena En concreto Que ya iremos a eso Sino ¿Qué es lo que Más te Destacas para bien De la serie? Para bien Quizás la trama de fondo Ahí sí ha habido Un poquito más Bueno y lo que deja abierto también Yo lo he dicho En otros debates Que es que Marvel me da la impresión De que siempre tiene un plan Te podrán gustar Más o menos las series Las películas Los personajes Pero me da la impresión De que siempre hay un plan Que va hacia algún sitio Al contrario de lo que ha hecho De Ceg En muchas películas Y muchos Y muchos detalles Que se le han visto Que no Que realmente no tenían nada O sea Que ahí se rehacen Y vuelven a hacer Que si volvemos a Flashpoint Y tal A mí me parece que Marvel Sí tiene un plan Y me parece que va por buen camino El trasfondo político De la serie Pues me ha gustado menos Y sinceramente Si me ha gustado Pues la trama de Zemo Al principio Luego flojea bastante Como dice Lourdes El tema de los sin banderas Le da un poco Un girito Que no me lo esperaba tampoco Porque yo básicamente O sea Antes de todo Antes del primer capítulo Yo me esperaba una serie Más pura y dura de acción Y tiene un poquito más De lo que No me llega a enganchar del todo Pero tiene un poquito más De lo que yo me esperaba Eso sí Lourdes Tú A ver Es que así Que me haya gustado Creo que quizás Lo más que me ha gustado Es El Cómo va evolucionando El nuevo Capitán América Bueno El que luego al final Es el agente El usagente Usagente Creo que ha sido Lo que más me ha gustado De cómo empieza Cómo acaba Porque lo demás Es que luego Si vas a preguntar Lo que menos ha gustado Ahí tengo mucho más De cosas que no Vale Yo también te he hecho Lo comentaremos ahora Entonces Te voy a decir Que quizás Lo que más me ha gustado Ha sido Cómo ha evolucionado Un poco Cómo se ve La evolución De ese personaje Por lo demás Bueno Yo 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 destacaría Si me ha gustado Algo parecido Que he pasado Con WandaVision Que es que personajes Como Falcón Y Bucky Que Las películas A lo mejor Han pasado un poco De pasada Aquí se les da Más historia Más trasfondo Se ve un poco Bucky Todo el remordimiento Que tiene De haber sido Un asesino Se ve Las dificultades Que tiene Falcón A pesar de ser Un superhéroe conocido Joder Para pedir un crédito En el banco ¿Sabes? Por ejemplo Pregúntame Si ya te olvidaba Del superhéroe O no Pero Es que pone el nombre Mackay No sé si decirlo Porque no me suena Si es Mackay Si Se inyecta ¿Se inyecta quién? Si bueno Falcón en teoría El Capitán Falcón no Falcón no El Capitán América Si es la gente John Walker El US Agency Falcón no De hecho creo que Creo que en los cómics Falcón nunca se inyecta El suero Creo Que yo recuerdo Que yo ya he leído En principio no De todas formas Falcón Joder Tiene unas alas Que le propulsan Es que son más cosas De las que no me gustan Viene un super traje De Wakanda Podría tener más juguetitos O lo de la fuerza Que tenía Black Panther O un casco Para que no le vuelen La cabeza También por ejemplo Claro O esa cosa así Blanca malla para arriba Es que no O sea Cuando lo que no nos gusta Bueno pues La siguiente pregunta Era eso Lourdes Venga ya que te has puesto Y te has arrancado Que destacarías para mal Desahógate Para mal No 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 O sea sin chuletas El principio O sea dentro de la trama interna Veo que se mueven mucho Ahora no me acuerdo Pero yo en el momento Que salió la rubia Como no he estado escondida Y viendo que estaba viviendo En qué obras de arte Dije Esta va a ser mala Esta va a ser Algo tiene trauma Porque una persona Que se está escondiendo Y vive con ese pastizar Algo por medio Tiene que tener liada Con lo cual No fue nada sorprendente Para mí Lo de Que rescatan Bueno Se escapa de la cárcel Que podía ser un malo Muy bueno Que podía dar muchísimo juego Llega las de Wakanda Y se los llevan Cuando creo que se le podía haber sacado Muchísimo más chicha Porque creo que es un personaje importante Y aparte que lo hace muy bien A tomar por saco La que era de los de Sin Bandera La que era como la líder No me parece Igual No digo que la chica actúe mal Pero creo que no es carismática No ha creado O no Una empatía No me valía con nadie O sea A mí ni me daba ni lástima Ni rabia Ni nada Era como Un oñigote El traje de proceso Lo que acabé de decir de Val Con bien un traje nuevo De Wakanda Que puede tener Mil cosas Es más grande su orgullo Y vamos Ya está mejor Y sobre todo Y mucho discurso No me ha llegado A producir ninguna intriga A la serie Ni Al principio Mucha batalla Y Habrá luego dos capítulos De discursos Y de racismo Político Que no me ha llegado Por ejemplo Con Wanda Era como para mí Una serie de abajo Que vino arriba Y todo más enlazado Y esta Igual me voy acordando cosas Pero es que ha habido Mil cosas más Que no me han gustado Y sí Yo lo volvería Pedro Comenta tú Lo que no te ha gustado Y a ver si a Lourdes Se le enciende la bombilla Para seguir Metiéndole caña Aquí a la serie A ver John Walker Me gusta como el actor Pero físicamente No me da el pego De Luz Agente De Luz Agente En los cómics Es un animal Es un super cachas Pero bueno Sí, la verdad Es que se le pilla manía Que es lo que pretende Y está bien Como ha dicho Mackay La serie pasa Sin pena ni gloria Exactamente Igual Sin pena ni gloria Sí, bueno Un entendimiento Me ha faltado más Me ha faltado Marvel En una serie de Marvel Me ha faltado Marvel Demasiada política Y pocos villanos Pocos ideas de trasfondo Pocos Digamos eso Que me ha faltado Me ha faltado un poquito más Me imagino que luego Todo irá a algún sitio Sobre todo viendo Los créditos finales Del último capítulo Y tal Porque ya digo que Me repito Marvel parece que tiene un plan Pero esto me parece un paso Que sí Como han dicho Sin pena ni gloria Yo por ejemplo Yo por ejemplo he puesto Mackay ahora Desde aquí Una escena Que ahora luego La comentaré yo Porque estoy totalmente De acuerdo Estoy demasiado de acuerdo Con Mackay Ojito De Pero igual que por ejemplo En Wanda Sí que sacaban muchos matices Más de los cómics De los que no sabíamos O hablaba con gente Que tiene más Esto de aquí Esto de allí Por ejemplo En esta serie No Tampoco No ha tenido Hyde que ha tenido WandaVision ¿Verdad? No han tenido Como otros Dejes de otros personajes Como intentar meter Prácticamente Ver algo Sí Pero prácticamente Ha sido Ellos Cuando en el mundo De Marvel Sí es verdad Que esta serie Claro Es que WandaVision Jugaba mucho Con las expectativas Del espectador Y esto es una serie Al final Más lineal Como Se esperaba así Algo más de acción Pero bueno También ha metido Mucha trama política Como habéis dicho Tema racial Sí pero yo que sé Metes un cameo De Ojo de Halcón De La Viuda Negra O metes alguna referencia Tal Y a los fans Lo vamos a agradecer Y a los que no son Tan fans también Le falta un poquito De lo que digo Es una serie Marvel Que le falta un poquito De Marvel Hombre sí Si hay referencias Sí Me he apuntado por aquí Algunas cosillas Lo que pasa Que es verdad Que a lo mejor No sé si son más veladas Que en WandaVision O O menos O son personajes Que a lo mejor Son menos conocidos Dentro de los cómics Que luego ya llegaremos Un poco a eso Yo por ejemplo Es verdad que Me ha faltado más Cemo Como tú has dicho También Porque creo que Daniel Brühl Es un actor buenísimo Y La máscara Me se la pone una vez Y ya Y ya Pero es que es eso Es que es tan forzado Se pone la máscara Para que Quien no sabía que era Cemo Que se dé cuenta De que era Cemo Y a partir de ella Se diluye Y se va diluyendo Poco a poco Y luego Es verdad que No sé No está mal Si en general Me ha gustado Pero es verdad Que te deja al final Como decía Macaia en los comentarios Que pasas un poco Sin pena ni gloria ¿No? También es verdad Que creo que Deja semillitas ¿Vale? Como aquí Marvel no da puntadas Sin hilo Que creo que Pueden derivar En algo más grande Pero bueno Eso es lo que estamos diciendo Es una serie de relleno Básicamente Pero ya que haces una De seis capítulos Yo que sé Metele algo Que te engancha al futuro Porque a mí Por ejemplo Estoy de acuerdo No me ha liado Ya que te gastan los dineros Claro O no sé Algo más Un poco metiendo Más chicha O algo Porque por ejemplo A mí Lo que os digo En los últimos dos capítulos Me ha faltado batalla O sea Hay más batalla Al principio Al final Yo voy a ser muy sincero Yo he terminado Normalmente Es pedazo He terminado De ver el último capítulo Hoy Un poquito esforzado Porque sabía Que teníamos el debate O sea Pensaba verlo Pero tampoco Me ha enganchado Como otras series Como me está enganchando Por ejemplo Invincible Invincible me gusta mucho Por poner un ejemplo Externo ¿Vale? Entonces Yo me he terminado Hoy El último capítulo Que lo tenía medio O sea Eso Que sirva para ver De que no me ha enganchado Como debería Y soy fan de Marvel Desde que tengo tres años Bueno pues Pasamos Un poco Ya así Más concretamente A cuál ha sido Vuestra escena O vuestras escenas Favoritas Las que más Os hayan podido gustar Las lourdes Imagino que habrá pocas Pero bueno Alguna habrá Sí no hay una Y aparte Lo que he dicho Coincido con Mackay Que es el final De la cuarta temporada Cuando el capitán Se vuelve loco Mata con el escudo Ahí en medio De la plaza Esa barbaridad Creo que ha sido La mejor escena De toda la serie O sea Porque es Lo que digo Cómo ha evolucionado El personaje Cómo lo interpreta En ese momento Con las cámaras Es como sacar Algo malo El A fondo Y luego Al principio De la quinta Un poco La lucha De por el escudo Y cuando Este le arranca Las alas A Falcon Bueno ¿Sabes? Es como Bo Es algo que Un poco No te lo esperas O La escena Por lo demás Dicen en el chat Que esto no es Marvel Que es Disney Y Mackey también O sea Estoy de acuerdo O sea Sí Un poquito sí La verdad Lo que pasa Es que sí Luego piensas La serie Juega un poco Con la hipocresía Porque tú fíjate Que a John Walker Le retiran el escudo Y todo Porque mata A un terrorista Delante de la gente ¿Vale? Pero Falcon En la primera pelea Con los helicópteros Y todo eso También mata gente ¿Sabes? Tira gente De un helicóptero Reviendo un helicóptero Ahí no pasa nada Y luego es en medio De una plaza Uno que no se sabe Y se supone Que es el abanderado El gobierno americano Que no puede quedar Más en el mismo concepto Entonces Sí, pero Si matara A ese mismo terrorista Sin que lo hubiera visto gente No habría pasado nada Claro Ahí está el tema Claro El tema es que ahora Están grabando Todo Y el live sale loco Bueno, bueno Sale loco Por una causa razonable Acaban de matar A su compañero Ya, pero se equivoca Si no se llega a equivocar Igual no había llegado A sangre al río Nunca mejor dicho Pero es que se equivoca De persona Y bueno Lourdes Aparte de Esa escena Del escudo En la batalla Esa Del capítulo 5 Algo más Que quieras destacar ¿Alguna escena Que te haya llamado La atención para bien? No No me gusta No, no Esa Y ya Cuando le arranca un poco Las alas Y ya Bueno Pedro Lo mismo ¿Alguna escena Que quieras destacar Que te haya gustado? ¿Alguna escena O escenas? A ver La aparición De Zemo Cuando se pone la máscara Es muy forzada Pero sí Lo estaba esperando Y eso me gustó Me llamó la atención La primera aparición De Los Sin Banderas También No me la esperaba La típica Del escudo en la plaza Que es la más representativa Que hemos dicho todos Que tal Pues sería otra Y bueno Y no sé Alguna batallita Quizás Algún golpe La verdad es que si En general Poco que destacar Bueno La verdad es que yo Tengo alguna más Que destacar Que si Eres un optimista Yo sí Yo sí Yo ya os digo Que ya tiene que ser El capitán optimista Tiene que ser el producto Muy 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 malo Para que no me guste No mira Por ejemplo Yo prácticamente Todas las escenas En las que tiene diálogo Zemo Me gustan O sea Daniel Brühl Me parece un actor buenísimo Pero porque estás enamorado De ese actor No 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 Pero creo Creo que está muy bien O sea El cinismo Con los que le salen Coño hasta el baile Hasta el baile Mola Ah mira Acabo de recordar otra escena Que sí me gustó Cuando van al bar Y se tienen que pasar Bueno Zemo no Hace de sí mismo Soledad de invierno Como caracterizado Soledad de invierno Y Falcon Tiene que hacer De De uno que me recordó Al príncipe de Zamunda Se tiene que beber El chupito Vale Esa escena me pareció Graciosa Ah bueno Sí sí La que se intentan Infiltrar Exactamente Sí está bien A esa me pareció Graciosa Vale Me escriben Me escriben Por 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 Claro no Es que me escriben Por privado Porque me recomendaron Que le quitara la esponja Al micrófono Y sí Se la he quitado Y me están diciendo Que se me oye mucho mejor Así es que bueno Gracias por el consejo Makai De acuerdo Bien bueno Como seguía Las escenas de Zemo Me han gustado Creo que la escena De Baki Recordando Cuando están En Wakanda Sabes que Cuando le ayudan A A Librarse del control mental Creo que ahí Sebastián Están también La actuación Está muy bien Me gusta Y En general Yo que sé La historia de trasfondo Con el viejo Cuando al final El tema del viejo También No está mal Me toca un poquito La patata Pero yo que sé Tampoco Hombre Es verdad que la escena La escena más Más llamativa Con la que creo que nos quedamos Que esto es la del escudo La del Capitán América Cargándose a un tío Con el escudo Eso también También me gustó La escena de cuando John Walker Se redime un poco ¿Vale? Que cuando Ya se vuelve a poner el traje Se hace el escudo Él Va Va a cargarse A la terrorista ¿No? Esa que mató a su compañero Y tiene que elegir Entre seguirla O salvar a los que están En la furgoneta ¿Sabes? Y elige salvar a los de la furgoneta Eso es un poco La redención De John Walker A mí cuando Él se hace el escudo Me recordó mucho Al comienzo De la película De Iron Man De la primera De cuando se hacía también El escudo El sonido De clic Clic Parecido A ver A ver Ahí lo vi Como un guiño Iron Man Dije Uy mira Guiñico Bueno Mira La escena que tiene Con los padres De su amigo También ¿No? Cuando Se va a darles El pésame También O sea ¿Lloraste? No 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 Llorar no Pero 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 me Me parecen escenas emotivas Que dentro de una serie de acción Están bien Quiero decir que al final Joder Son buenos actores Quiero decir Esta serie Creo que tiene un buen reparto Creo que tiene buenos actores Como lo tenía WandaVision Estamos hablando de un nivel Ya que es alto La actuación Otra cosa es que no falle En la historia El nivel de actuación Yo por ejemplo Lo que te dices Me encantó mucho El personaje Como actúa Pero creo que Le han sacado Poco partido Con lo cual Por muy bien que lo ha hecho Es una decepción De que no le hayan sacado Más partido Yo creo que Vamos a ver más de Zemo Y ya Aprocaremos ese tema Un poquito más adelante Porque hay algunas pinceladas Que yo creo que Zemo vamos a tener Por lo menos Para rato Creo Más de hecho Que no le hayan matado Ni a John Walker Creo que es síntoma De que tienen idea De volverlos a sacar Hombre En los comics Se quedan muchos juegos Durante mucho tiempo A Vengadores Incluso Una de las supuestas Muertes del Capi Bueno como Digamos que si en este caso Sí Pero bueno En los comics Dan mucho juego Entonces Yo me imagino Que era por ahí Bueno yo He estado Bueno He estado investigando Un poquito Pero bueno Llegaremos a eso Cuando hablemos un poco De teorizar del futuro Pero sí puede Voy un poco Por lo que dices tú Pedro Lo de US Agent Y Zemo Creo que también Va a estar un poco Implicado con él Ahora llegaremos a eso Bueno Hemos hablado un poco De las escenas Que más nos han gustado ¿Qué escenas? ¿Cuál es la escena O las escenas Que habéis dicho? Bueno Esto sobra Esto es una basura Lourdes Por ejemplo Sabéis sinceramente Cuando van a hablar Con los padres Me parece bastante mierda Esa escena Para que veas Sinceramente Que dije Venga Así aparte Es como Ah sí Venga Este es la muerte Pero que maté Uno en medio De la plaza Que no Se le fue la pinza De hecho Creo que parece Como una hermana Que lo mira Como diciendo Tú te estás volviendo loco No Creo que ahí Llega un momento Que hay demasiado Emotividad ¿Sabes? Y unos discursos Muy largos Porque al final Cuando está hablando Con lo de los senadores Falcon Al final Creo que se alarga Demasiado No digo que la idea Sea mala Pero se alarga Demasiado Sí Es como si A lo largo de la serie Lo quisieran explicar Todo demás Si no Que en general Porque a ver Las escenas Están bien grabadas O sea No voy a decir Que sea Que esté mal Es que no me ha llegado Que también Cuando muere la otra Es que no me dio pena Creo que Estamos diciendo Todos que se la cargaran Sí O sea No me dio lástima A mí no me dio ni lástima Ni tampoco tenía ganas De que se la cargaran Realmente es lo que tú decías Un poco Es un poco indiferente El personaje Le falta carisma A ese personaje No digo que sea culpa Pero le falta carisma Luego La historia De Falcón Con lo del barco Y su hermana Creo que Algunas veces Que es un poco Más de relleno Yo la veo innecesaria La veo bien Que expliquen un poco La historia De que Lo que tú dices De que Falcón Si a no le cueste Pedir un crédito Pues ya cuando se reúne Todo el pueblo Para ayudarles ahí Me parece una película De antenas ¿Ves? Muy happy flower ¿No? Claro Lo que sé Digo van a salir Luego las gemelas Solsen Y también Me dicen ¡Uy! Conjunto Lo vamos a pintar Te salvo al mundo Coño Seguro que si vende Una ala de sus alas Un cacharrito Por ebay O algo así Tendría pasta Para arreglar El puñetero barco Hola Soy Falcón Vendo esto Deme uniforme Yo estoy El funcionario Está sobrevalorado Estoy de acuerdo Con vosotros Que toda la parte Del barco Si es verdad Que se me hace Un poco alargada Esa parte del Bucky coqueteando Con la hermana De Falcón También Pues bueno Vale No sé No es como dices tú Parece un poco De telefilm A un tío Que le falta un brazo Pero el monólogo Que se pega A ese todo Es que con los políticos Ustedes tienen Que tal No sé qué Un hombre negro No sé Además Me pareció Largo de más Largo de más El monólogo Por ejemplo Esa historia Me parece Muy larga Y la del Súper soldado negro Creo que eso Lo hubieran podido sacar También un poquito Más de chicha Podrían haber hecho En vez de contarlo Con alguna escena Que se viera Alguna escena Del pasado Sí Sí Eso mira Reconozco que no lo había pensado Pero hubiese estado bien Lo hubiese dado Más profundidad Yo Ya os digo Yo creo que Esa escena Creo que es la que Menos me gustó La de Toda la parte Del monólogo ese El tema del barco Y luego es verdad Que a lo mejor Hay una escena No es que no me gustara Pero es que cuando Se descubre que Sharon Carter Es un agente doble Por ejemplo Vale No sé si me parecería Forzado Claro La ves en Capitán América En el soldado de invierno Todo patriota Todo ayudando A Steve Rogers Y aquí de repente Perdona Le repetí Johan Dice que son autónomos En el chat Entonces es normal Que sufran Sí Es normal que sufran Que bueno Que no sé Ese cambio De ese golpe Hombre es un giro de guión Que te queda un poco Yo no me lo esperaba Pero joder Tanto ha pasado Para que esta tía Ahora se vuelva De los malos malos Pero en serio Cuando te dice Que estaba Que se tuvo que esconder Y está viviendo Entre obras de arte ¿No te dio por pensar De que era mala? Ya lo dice Que se ha dedicado A traficar con obras de arte Ya pero Para eso Se tiene que ver De ahí a Lourdes ahí se refiere A mala villana No mala mala Traficante de obras de arte No de mala villana O sea ¿Qué villano has visto? Pobre A ninguno Todos los villanos Tienen cuartos Mucho poder Mucho sí La mayoría El Joker De Joaquin Phoenix No Bueno bueno Pero a ver Hay enfermedad mental De por medio Exactamente Eso es la cosa aparte Bueno Vamos a hacer Ya que hemos hablado Un poco de nuestras escenas Vamos a hablar un poco Ya más de los personajes Analizarlos un poquito Y así Pues los principales Y no sé Pedro En general Falcon ¿El desarrollo de Falcon Te ha gustado? ¿Lo ves flojo? Vamos a ver Es que en esta Me han gustado más Actuaciones Digamos De los villanos Entre comillas Que de los protas Los protas Han hecho lo que se les esperaba De ellos Pero por ejemplo Lo que son La actuación de Zemo Y la de John Walker La de Lusagente O el Capitán América Temporal Me han gustado mucho más Será porque los personajes Ya van más también ¿Crees que a lo mejor Está un poco cogido con pinzas Todo el tema De que Falcon Suelte el escudo Y todo eso Quiero decir Que se lo ha dado A Steve Rogers Que confía en él Y ahora la primera de cambio Como le echan cara El Bucky Lo suelte No es que creo Que esté cogido con pinzas Sino es que creo Que está forzado Para darle lugar a la serie Si no la serie No había podido ser igual Vale Porque es que La serie es parte de ahí De que Falcon Si Falcon coge el escudo En cuanto Steve Rogers Lo da Esta serie no tiene lugar En ningún multiverso Bueno Se habría desarrollado De otra manera Ya claro Pero o sea Y que pintaría ahí No sé Que trascendencia tendría No sé El Capitán América Negro antiguo El Isaiah O tal O sea es que no O sea es Ya digo Es un poquito Una serie de relleno Y espero que vengan Cosas mejores en el futuro Lourdes Tú El desarrollo de Falcon A ver Es lo que ha dicho Lo que está diciendo También Maca Y por aquí De que a ver Falcon y el soldado de invierno Ya son personajes Que se conocen Ya Tienen una línea Y la línea La han mantenido Igual a lo mejor Han tenido como Su Su golpe Digamos Más Principal Ha sido por ejemplo Cuando El soldado Lo que tú decías Cuando estaba en Wanda De que se quitaba Como el chip O Falcon Entrenando Con el escudo Pero ya son personajes Que se conocen Y lo han hecho bien Yo estoy de acuerdo Con ver A mí me ha gustado más El John Walker O Zemo Me han gustado mucho más Como la interpretación Evolución Y todo A los dos principales Y los demás Han sido Bastante Lineales Creo que igual Solo es el Súper soldado negro El que me hubiera gustado Que le tomas chicha O el Orenito Que sale al principio Que se queda Con las alas de Falcon Que luego se convierte También en uno Con las alas Yo por ejemplo Me lo esperaba Al final La serie que salía También con las alas De Falcon Y son personajes Que creo que Se le podían haber sacado Un poquito más Para darle Un poco más De chicha Como cuando heredas El abrigo De tu hermano mayor Algo así Y sales ahí Mira Yo también Entonces Con respecto Por ejemplo A Bucky La trama de Bucky O sea Todo su desarrollo Mejor o peor Que Falcon A lo mejor La trama de Falcon En concreto A la trama A la trama personal Porque luego La trama general Es la misma Prácticamente Para los dos La trama personal Es que El desarrollo El desarrollo De todo El remordimiento Que lleva dentro Es que la trama De Bucky Solo tiene Lo que te iba a decir Culpabilidad Y rememoran Un poquito Su estancia en Wakanda Y hacia donde va Ya está Tampoco tiene más Yo lo vi un poco Eso Lourdes Es que yo Para mí Ha sido Igual Las dos Lineal Las dos Es un poco Conocer un poquito Más de cada uno Pero sin tampoco Es que me parece Que han hecho Como lo correcto O sea Que no se han mojado Mucho Lo que se esperaba De ellos Sí Estoy de acuerdo No Y entonces Bueno Con CEMO Lo hemos comentado Un poco Se nos ha quedado Corto Yo esperaba Martemo Sí Yo Hombre Ya has dicho Me gusta Prácticamente Todo lo que sale Pero si es verdad Que Se me ha quedado Corto Y espero Que le den más De sí En el futuro Y con John Walker Bueno John Walker Ya lo habéis dicho También un poco Creo que nos ha gustado La trama Al final De John Walker A mí me ha gustado Y creo que es el que Más ha visto Un poco O sea La serie El que ha tenido Un poco más De evolución ¿Sabes? Desde el principio Al final Y del que se espera Algo también En un futuro Bueno Decir como curiosidad Que John Walker Que es el hijo De Kurt Russell ¿Vale? Wyatt Russell Fue candidato también Para hacer de Capitán América Estuvo en la terna Con Chris Evans Pues menos mal Que no lo que era No hombre Yo creo que Yo creo que Chris Evans Es el Capitán América Perfecto Lo ha demostrado Pero bueno Físicamente Físicamente Tiene más cara de bueno Y le pega más El Capitán América Sí Aparte O sea Yo digo Yo en primer capítulo Cuando sale Con la máscara Parecía que era Un poco discapacitado Es que hay una foto Que es una toma Cuando sale al principio Que es una toma Que sale muy desfavorecido Que parece el viejo De Up Con el casco Sí Es que el casco Le queda muy mal Podían haberlo modificado Para la cara O para la barbilla De este chico Pero es que le queda Muy mal El casco Tiene el mentón Como alargado Un poquito así Alargado Exactamente Como has dicho Pedro Que le ha dejado El abrigo De su hermano O sea De su hermano mayor Y no le han hecho Ningún retoque Para él Yo al principio Cuando lo veía Dije Este no es mi Capitán América O sea Le queda muy mal El casco Muy muy mal No sé si prácticamente Le es el mismo casco Que ha podido usar Chris Evans No lo sé No lo sé Pero cuando hacen la prueba Y lo ponen No hay nadie que te diga Oye chico Vamos a darle más pómulos Al casco Que se da menos La nariz y la barbilla No sé No soy maquillador Pero haber hecho algún retoque Con el dinero que tienen Con la pasta que tienen Y bueno Espera un momento Macay No tengo ningún problema Con los discapacitados Pero como estamos diciendo El casco no le favorecía Nada Y le hacía El mentón Demasiado alargado Y las personas Lo siento Que tienen Gromé de Down Suelen tener también Esta parte de aquí Más alargada Que ha pasado Que derivaste Que si tengo algún problema Con los discapacitados Ninguno Vamos a acabar recibiendo Bolas en un sobre Esto es increíble Ninguno 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 Entonces bueno Bueno ya Hemos un poco Hacemos Los otros dos villanos De la trama Que serían un poco así Sharon Carter Que es la que Da el golpe de Timón Que ya hemos hablado Un poco de ella Bueno Desarrollo Es que no sé Ya digo No sé si me parece Forzado de una película Ahora la serie Ese cambio Ese cambio de Timón Que vosotros Parecese que Lo habíais Percatado casi Prácticamente Desde el principio Y no sé De la otra Villana De la serie Que es la líder De los terroristas No sé Lo hemos comentado Un poco Se nos ha quedado Un poco anodina La chica esta Muy sosa Nada Siendo esta serie Así que podría dar más juego Que si hubiera sido buena Igual no sabríamos El nombre De la actriz Yo creo que los productores Estaban Eran conscientes de ello Y le han puesto pelirroja Para que llamase más la atención Porque si no No es broma Pero que no sé Que la he visto muy Y se me ha quedado muy corto O sea Tanto el discurso Como la actuación Como la relevancia Del personaje en la serie Luego es que El grupo terrorista Sí Se supone que dan Mucha guerra y tal Pero luego son cuatro O cinco Nada más Pero son super soldados Bueno en parte Sí No sé Parece que una amenaza Tan global Tal no sé qué Y digo que la verdad son cuatro gatos Es una pega que yo le veo Al universo Marvel Que está seccionado Porque a por los esos super soldados El gobierno manda Hulk Y se acaba la tontería En diez minutos Este capítulo O Iron Man por ejemplo Pero claro Cada uno tiene que llevar su Y me imagino que luego Todo confluirá Dentro del universo Marvel Que hasta ahora Lo están haciendo bien En algo más grande ¿Ves? Mareado ya dice Que sea Carly La mala Es que Me he olvidado Exactamente Ah la chica Ninguna pegó Ninguna pegó ¿Ves? Te quedas pesado Porque no te ha creado Ninguna sensación Dice Que el meme de Hulk Quería Pues buenísimo Sí estoy de acuerdo Bastante gracias Pues bueno Uno de los creadores De la serie Ha comentado Ya para ir finalizando Un poco Toda la parte Del análisis De la serie Y para pasar a las noticias Que Tanto esta serie Como la serie De Loki Eran dos Futuribles A tener secuela Entonces no sé Cómo veis esto ¿Veis factible Una secuela De Falcon Y el soldado de invierno? No han anunciado Que van a hacer Una cuarta película De Capitán América Cuatro Y soldado de invierno Y va a ser Exactamente esto Como si esto hubiera sido El prólogo Y película Claro Es que ahí está Ahí está El tema ¿Dónde se situaría La serie? De existir esta película Que dice De verdad ¿Dónde se situaría La segunda temporada? Dan a entender Que puede haber Segunda temporada Pero claro Como dice Lourdes Que lo íbamos a comentar En las noticias Pero bueno La comentamos ya Ya se ha confirmado Cuarta película De Capitán América Con Sam Wilson Haciendo de Capitán América Claro Pues creo que no habría Porque No hay lugar O sea sería como No sé A lo mejor Hacen la película De Capitán América Y hacen la secuela Con Bucky De protagonista En la serie Puede ser Si no Lo mismo Pero con dos mundos Uno visto por Funko Y otro visto por El soldado de invierno No, no lo sé A lo mejor Dos historias distintas Ya no lo sé O a lo mejor Hacen tanto La secuela De serie Como de película A mí me parece Que en Marvel Quedan muchas cosas Que explotar Como para estar Dándole vueltas A lo mismo otra vez Que se llevarán Un Oscar también Pues claro Bueno Estuvo Pantera Negra Nomina los Oscars Yo que sé Yo me espero Cualquier cosa ya Que Entonces Ya independientemente De si Está la película La serie ¿Vosotros creéis Que da para secuela Falcon y el Winter Soldier? De inicio No Ahora Si hacen algo En lo que Está Zemo involucrado Voy a decir Hydra Y cosas así Puede hacerse una historia Chula Pero tendrían que rehacer Muchas cosas Pero de inicio Por lo que hemos visto Por lo visto hasta ahora No O sea Historias hay para hacerlo Pero por lo que hemos visto Hasta ahora Si van a seguir por la misma línea Yo creo que se quedarían cortos Y... Bueno igual Si vas a decir algo Que te he interrumpido Yo opino igual Nada más que añadir Bueno Y ahora voy un poco Con Pedro Que es más dicho En cómics Entonces Pedro Yo tengo una Tengo Bueno Tengo He estado viendo vídeos Me he informado un poquito Ya te has autoespoileado todo Y... No, 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 no Y creo Futur... Bueno ya está viendo un poco Futuribles series o películas Que pueden derivar de todo esto Y empiezo Aquí en la serie Bueno Al final Al final John Walker se convierte En el USA Gen ¿No? Como hemos visto Zemo Zemo sigue por ahí ¿Vale? Y se rumoreó Hace tiempo Que Marvel estaba interesada En hacer una película De los Thunderbolts Los Thunderbolts Si no lo sabe la gente Es como sería El Escuadrón Suicida De Marvel Por así decirlo Un poco, ¿no? Un grupo de supervillanos Hay un poco Bueno A lo mejor no villanos Villanos Un poco Hay entre medias No sé si... Yo también pienso Que es la inspiración Del Escuadrón Suicida De Marvel Lo que pasa Es que son un poquito Más rígidos, ¿no? Y no tan alocados Pero sí puede ir por ahí Pero es que claro No se sabe Creo que podría estar Guapo, ¿no? Sale la El personaje este De Valeria Era la que reclutaba Al US Agent O algo así Se llamaba El personaje No me acuerdo muy bien O Valentina 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 Val Yo me acuerdo de Val Simplemente Que bueno La interpreta Julie Dreyfus Que si no lo sabéis Era la que salía En Seinfeld La actriz de Seinfeld Muy buena actriz Y ya te digo Está Zemo por ahí Está el US Agent Chico Yo creo que puede Tirar por los Thunderbolts Tranquilamente Además ya Se rumoreaba Que Marvel Quería Quería una serie O película De los Thunderbolts Entonces yo Es que ya te digo Es que habiendo los años Que hay de Universo Marvel Pueden tirar por donde quieran O sea Hay una época En la que hasta Norman Osborn Es parte de los Thunderbolts A ver Por ejemplo Bueno Charlito pone eso Que al final De la serie Hacen hincapié De que ya no es Falcon Y el Soldado de Invierno Es Capitán América Y el Soldado de Invierno Ella da pie Para una cosa Pero lo que estáis diciendo Vosotros Puede a pie Para lo mejor Para una película De Capitán América Y el Soldado de Invierno Y una serie De los personajes Que estás diciendo tú O sea Pueden seguir Como está diciendo Verlo O sea Pueden seguir Por muchas líneas La cuestión es Cómo lo hagan Y bueno Hay otra futurible Película Serie Que se deriva De algunas cosas Que hemos visto Ya en esto también Porque por ejemplo Por ejemplo El actor Que hace de nieto De De Elisaia Bradley Que es el Capitán América Negro El viejo Bien En los cómics Forma parte De los John Avengers Con el nombre de Patriot ¿Vale? Y ya ha hecho su aparición En la serie También está por ahí Joaquín Torres Que es el soldado Que ayuda a Falcon Y que se queda Con las alas Y que en los cómics Es el segundo Falcon Sí, eso es lo que decía Lulia al principio De hecho Hace de Psykit Cuando Falcon Es Capitán América En los cómics Él es su Psykit Él es Falcon Bien Ambos Bueno Joaquín Torres No lo sé Pero bueno El Patriot Ha estado en los John Avengers Pero ya En WandaVision Ya hemos visto A dos personajes De los John Avengers Que son los hijos de Wanda Wiccan y Speed Si no Creo que era Speed Y Marvel ya también Había comentado Que Los John Avengers Estaban en En la lista No ahora No a lo mejor En esta fase Pero sí en la siguiente Entonces yo creo Que También son semillitas Como he dicho antes Para la futura película O serie No sé lo que sea De los John Avengers No sé si Te digo lo mismo que antes Si la hacen y la hacen bien Bienvenida sea Pero a mí Me parece que hay muchas cosas Antes que contar Que todo esto Me parece que hay muchas cosas Antes que contar Hay muchos personajes Con más carisma Más trascendentes Que la gente conoce más Y de lo que se trata De vender al fin y al cabo Pues entonces Hace falta meter a más A más lobby Dentro de De las series de Marvel Para luego darles esto Y que les guste O que les vaya a gustar De inicio Que les entre por los ojos Hombre Yo John Avengers Creo que Como lo que he dicho Para esta fase No están En la agenda Pero Están Están Ya te presentaron Dos personajes En WandaVision Que son los hijos Que imagino que luego Cogerán a dos actores Más adultos Bueno No creo que muy adultos Porque son los John Avengers Ya lo dice el nombre El chaval este Que hace Que se queda con las alas El personaje Joaquín Torres Es un chaval joven también Y bueno Y el dietro también O sea Ya no sé si serán Con los mismos actores o no Pero A mí me da Me juego el brazo A que estos son Parte de los John Avengers Si van por ahí Si Yo es que ya te digo Que si la cuentan Y la cuentan bien Vale Pero que Me falta mucho Mucho intermedio A mí la que me da Que si al final La van a hacer Así Un poco Como esta Sabes Que Pues eso Canal Disney Y Después de A ver De King Tal O sea No espero algo así Pero Un poco más de sangre Y bueno Por ir ya un poco Terminando con esta parte Que era Hablar un poco De Falcon Y el suelo de invierno Ya lo sé La siguiente serie Que nos viene Es Loki Que será en junio Y No sé Que esperáis De Loki Ya habiendo Visto Wandavision Habiendo visto Falcon Y el suelo de invierno Que esperamos De Loki A ver Yo he visto el trailer Y parece que le van a dar Un enfoque distinto A lo que yo me esperaba Yo esperaba Que le van a dar Un enfoque un poco más épico Y le van a dar Un enfoque Como más metido ya en sociedad Como más Espía Como más utilizar Digamos A estafador Que al dios del engaño En sí Y si lo hacen bien A mí el actor Me gusta mucho Puede estar bien Entonces no sé Qué opinaréis Pero a mí el actor Me gusta Y la idea La veo bien Yo por lo que estoy viendo De los trailers Me llama mucho más La atención Que la de Bueno Esta última Y el actor También me gusta mucho Creo que A mí me gusta A ver también Cómo la ejecutan Y todo Porque esta No sé si No sé si lo sabéis vosotros Si la van a hacer También tan larga Pocos capítulos Muy larga Van a hacer Ni idea Ni idea Yo imagino Que no serán muchos capítulos Ni Wanda Lo fueron Wanda fueron al final nueve No creo Y estas han sido Seis Al final Son series caras O sea WandaVision costó 200 millones de dólares Que eso es una película Y Falcon y el sol de invierno Ha tenido que costar Otros tantos O más Yo creo que Bueno Las escenas de acción Y todo el tema de exteriores Porque al final WandaVision Era todo en un mismo decorado Por así decirlo Aquí ha habido Muchos Muchos exteriores Y No sé Yo Esta serie Tranquilamente 200-300 millones También ha costado Pero bueno Eso si lo haces En pocos capítulos Luce Y yo creo que Loki No creo que tenga Más de 10 capítulos Además tiene un rollo Tiene un rollo Como el rollo Ministerio del tiempo Que a mí me mola mucho A mí me llama Más la atención Y creo que Dentro del Las funciones Creo que Es la serie Que más o igual Al final Pueden alargar Y que Si la ejecutan bien Pueden hacer varias temporadas Bueno Eso hasta que no la veamos No podremos opinar Y bueno Pues si no hay ninguna Pregunta de la gente Pues pasamos al segundo bloque De noticias No Aquí lo que hacen Es igual Lo mismo que nosotros Criticar de momento Aquí dicen que Loki Aunque sea un truño La veremos Y lo sabéis Por supuesto Por supuesto No lo dudéis No lo dudéis Que la veréis Y seguramente me gustará Porque ya os digo Ya tiene que ser Seguramente Todo este peli de superhéroes Y todo este rollo Ya tiene que ser mala Mala Para que no me guste ¿Hay alguna que no te guste? ¿De superhéroes? Mira Me pareció muy mala Ghost Rider Me pareció muy mala Muy mala Muy mala Si me viene a la cabeza Ghost Rider La 1 y la 2 Superman Returns También Lo vez Mira Lo vez no La primera También me pareció muy mala La odiesa Esa película Por así decirte La de Lo de Norígenes Creo que era Se llamaba Es que lo que hicieron Con Deep Pool En esa película Es de juzgado De guardia Menos mal que lo han arreglado Y con la historia Pero Coger a un tío Que se le conoce Como el mercenario Bocazas Y hacer Lo primero que hace Es taparle la boca Exactamente ¿Cómo lo llamaban? ¿10 o 15? Ya No acuerdo Es el 11 ¿No? Arma X Esloven Arma 12 No me acuerdo La verdad No me acuerdo Quiero olvidar Es igual Pasamos a las noticias Y bueno Vamos a empezar Ya que estamos con Marvel Pues empezamos con Marvel Bueno La primera noticia Que tenía aquí apuntada Era la confirmación De que Se iba a hacer Una nueva película De Capitán América Pero bueno Ya hemos hablado Un poco de ella Si queréis añadir Algo más Al respecto Sobre la nueva película De Capitán América No Pasamos a la siguiente noticia Adelante De acuerdo Bueno pues Russell Crowe Confirma Su papel En la película Thor Love and Thunder Y que no es otro Que la del dios Griego Zeus ¿Cómo se os queda el cuerpo? A mí me gusta Le pega O sea Lo veo Aparte como se ha puesto ahora Lo veo Si ya no está como Un gladiator Yo creo que Angorda Apuesta para el papel Puede ser Si seguro Yo creo que está muy bien En Australia Ahí en su rancho ¿Sabes? Para mí es un actor Que me gusta mucho Con lo cual Si si Le da Da el pego Da el pego Además ha sido El padre de Superman Ahora va a ser Zeus En Marvel Pues oye ya No es mal currículum Para ser pelis de superhéroes Y además ha sido Joder Ha sido Maximus X Meridio Que real de las tropas Del norte Marco Aurelio Que cojones Eso es más grande Que eso No puede haber nada Bueno pues Siguiente noticia Y es que Emilia Clar Nuestra Khaleesi Se une a Marvel Y aparecerá En la serie The Secret Invasion Junto con Nick Fury Y Talos O sea Samuel L. Jackson Y el otro actor Me vais a preguntar Pero no me acuerdo Cómo sea Cuál era el nombre Pues entonces Perdóname tú Porque no suelo mirar Los nombres de los actores Que no son principales Bueno El Secret Invasion Va a hablar de De toda la trama De los Skrulls Que por cierto Ahora que me acuerdo Ya que sale el nombre De Skrulls Había leído por ahí Que había teorías De que Saron Carter Saron Carter Que hemos visto En Falcon Y en su lado de invierno Podía ser una Skrull De ahí a su cambio De actitud Yo que sé Y mezclar luego eso Con toda la trama De Hydra A ver lo que hacen Sinceramente estoy Son teorías Estos son teorías Que bueno Que Emilia Clar En Marvel Bien ¿no? Pedro Me gusta Sí Esto bueno Desmonta un poco Todo el tema este Que se comentaba De que Emilia Clar Iba a sustituir A la actriz Que hace de Mera En Aquaman A Amber Heard Yo creo que ya Se confirmó Que Amber Heard Iba a salir en Aquaman 2 Y ya viendo que Emilia Clar Ficha por Marvel Yo creo que ya Se confirman las dos cosas Emilia Clar En Marvel Y Amber Heard Se mantiene en Aquaman Yo creo que La actriz va a estar Como mirada un poco Con lupa Porque como ella Ya se ha creado Un personaje Que todo el mundo la ve Y ve a Kalesi Creo que se está jugando Mucho Y espero que lo haga Muy bien Para Verse como una actriz Que tiene diferentes funciones Estoy de acuerdo Tiene que cambiar Mucho de registro Para que no veamos A Kalesi En Invasión Secreta Ya bueno A ver que papel le dan Hombre Yo imagino que Si fichas a Emilia Clar No será para hacer un cameo Imagino que le darás Un papel en condiciones No pues ya es la hora De actuar De todo De Dejarla de separar Muchas veces Hay actores Que se centran ya En un personaje Y por mucho que Están los ves Igual Tienen que ser Con otro personaje Que cambien mucho Para poderles quitar Bueno Paso a la siguiente noticia En el último directo Pedro ¿Te acuerdas que te dije Que Sony había llegado A un acuerdo Con Netflix Para que todas sus películas Se emitieran ahí Primeramente Y eso era un conflicto Para Disney Con las de Spiderman Pues bueno Sony y Disney Han llegado A un acuerdo nuevo ¿Vale? Y entre el año Entre el 2022 Y 2026 Disney Plus Va a poder disponer De las películas De Sony Incluyendo las de Spiderman Obviamente Que son las que más les interesan Cuando terminen Su andadura en Netflix Entonces Primeramente Las tendrá Netflix El tiempo que le corresponda Y luego ya pasará Al catálogo De Disney Plus Exclusividad temporal Como pasa con muchos videojuegos Supongo Bueno pues aquí Obviamente A Sony le sigue interesando Trabajar con Disney Pienso yo ¿A quién no le interesa Trabajar con Disney A día de hoy Si son dueños De la película Entonces aquí El que sale ganando Es Sony Tiene un acuerdo Con Netflix Y luego con Disney Y no se pisotea ninguno O sea que ha sabido Jugar muy bien sus cartas Ya no solo Spiderman Creo que es el catálogo De todas las películas Hombre lo que pasa Es que Disney tenía mucho ganado Con haber podido introducir Aunque fuese A hurtadillas Y con muchas comillas A Spiderman En su universo Marvel Y tenía mucho ganado Y ahora parece Pues como un pasito atrás ¿No? Tener que esperarse A que la gente Se aburra De verlas en Netflix Para poder disponer ellas Bueno Si al final Yo tengo las dos plataformas Y te digo la verdad Que me da un poco igual Yo también Yo tengo ya No sé cuál me falta Yo mejor no digo Las plataformas que uso Eso, eso Todas son legales ¿Vale? Señores No sé Lo de Pedro No me ha sonado mucho Bueno También Perdona Lourdes Es que por aquí Que bueno Ponen que Tom vuelve a ser Batman Eso creo que igual ¿Cómo? ¿Qué? Bien, vale Bien No quiero A la gente De echar Estamos ahora con las noticias De Marvel Llegaremos a DC Y hablaremos de eso también Bueno Ponen que mentira Lo de Karte Que todos son Skrulls Y que Emilia Klet Es Sarah Connor Para mí Esto es que no sé Emilia Clarizo Hizo de Sarah Connor En una película de Terminator En la última de Terminator Pero como no la he visto No puedo opinar Así que Lo siento Pero no me han hablado bien de ella Entonces ya No tenía ni idea Bueno Que no tengo idea yo Terminator No, no, que no Ni la he visto En la última de Terminator Terminator Destino Oscuro Terminator Destino Oscuro Creo que es la que Bueno Siguiente noticia Jeremy Riner Anuncia que Ojo Termina el rodaje De Ojo de Halcón ¿Vale? De la serie de Ojo de Halcón Serie que Como ya he dicho Tengo muchas ganas Y bueno Pues ya Creo que se Rumoreaba Que a lo mejor Podíamos verla Antes de que terminase el año No sé si Os llama la atención La serie de Ojo de Halcón Nos da un poco igual Hombre Ojo de Halcón Es uno de los personajes Que a mí menos Me ha llamado siempre la atención Me ha parecido un arquero Vitaminado Y ni siquiera tan vitaminado Tiene una trama personal Que está chula A lo largo de varias épocas Pero ya está Si ha sido líder De los vendedores Si la serie está bien Pues la veré Y la comentaremos Vale Bueno A mí me crea lo mismo Que Falcon Igual mucha batalla Y luego Sin chicha La tienen que Si la ejecutan bien Bien Bueno Pues ya Comento un rumor Que a más de uno Se la va a poner Más dura Que el cerrojo De un penal Lo digo ya Rumores 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 Vincent Donofrio Que para quien no lo sepa Es el actor que hace De Kingpin En Dark Devil En Netflix Vale Se rumorea Se rumorea Que podría tener Un cameo En Ojo de Halcón Con lo cual Su personaje de Kingpin De la serie De Dark Devil Entraría Nuevamente En el universo De Marvel Bien A esto se le suma A esto se le suma Que John No se lo pronuncio John Ventral Y Kristen Ritter Que son los actores Que hicieron Del Castigador Y de Jessica Jones También van a aparecer En otras series De Disney Plus O sea De Marvel Ya se habla Que el actor De Luke Cage Y el de Puño de Hierro Serían recasteados Pero bueno Parece ser que Disney Va a meter En su mundo A los personajes De la serie de Netflix De Dark Devil Castigador Kingpin Puño de Hierro Luke Cage Jessica Jones Lo cual que a mi me parece Bueno Ya había Recordéis que comentamos Que se había visto Rodando En la nueva de Spiderman Al actor que hace De Dark Devil Haciendo de abogado De Mark Murlore Y bueno Pues esto Confirma Que vuelven a casa Los personajes A mi Lo cual me encanta Lo que no se ya Con Disney Como será el tema Pedro si quieres decir algo Ay no lo se Es que hay tantas historias Cruzadas entre los personajes Que pueden hacer cosas Muy chulas La verdad Dark Devil Con Spiderman Se me ocurre Born Again Y se me ocurren Un montón de historias Que pueden estar muy chulas Y las hacen bien Pero no creo que vayan Por esa línea Kingpin El Kingpin que dices A mi me gusta mucho Es un mafioso Al uso Con Ego De Slater Y Braymovich Pero le van a quitar Violencia seguro Y no va a tener La virtud que tiene De Netflix Ya me imagino Hombre Claro Pero bueno Se trata de hacer Los family friendly Y venderle a los niños Se trata de No se De coger un entrecote Y hacerlo caramelo Pero bueno No se A ver que hacen Yo bueno Yo Al actor de Luke Cage Se lo mantendría Porque creo que daba El perfil total O sea Creo que era Luke Cage O sea tal cual Eso es racista No Porque Y es verdad Que yo Mira Me van a tirar piedras Algunos por el chat Yo es verdad Que yo puño de hierro A mi la serie Me gustó Es verdad Que tiene aspectos Muy 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 mejorables Venga Que hable chat Que hable chat Entre ellos El actor Entre ellos El actor principal Que creo que El actor principal Como Como Dan O sea Lo que es la parte de actuación Creo que no lo era mala Pero si es verdad Que Tema artes marciales Pues la verdad Es que era flojete Era flojete Pero bueno Si es que si la serie De puño de hierro Es floja en artes marciales Que quiera Si No no Era floja por él Porque el resto estaba bien De hecho la La Jennifer Henwick Que era la coprotagonista Pero es que no me acuerdo Hacía de una de las hijas Del dragón Pero me quedan Blanco del nombre Del personaje del cómic Ella Esa chavala Sabe artes marciales Se nota que sabía repartir Pasa que No sé Es lo que comentaba una vez Igual que a Daredevil Le tapaban la cara Al actor A Charlie Cox Para pelear Que seguramente Muchas escenas Ni las hacía él No entiendo Por qué a puños de hierro No le hacían lo mismo Le ponían una braga O algo Para pelear Y hubieran cogido Un doble de acción Pero bueno Yo que sé Pasamos de noticias Si no tenéis nada más Que comentar No hay ningún comentario En el chat Acerca de De todo esto No yo estaba esperando A que la gente Te tirase bis Por decir que Puño de hierro Es buena Pero Que cojan a un pelirrojo Para hacer de Luke Cage Dice por ahí Inclusión Ya sería el colmo Estoy contigo A los pelirrojos No los incluyen Es verdad Los elimina ¿Qué le pasa a Hollywood Con los pelirrojos? Todos los personajes Los pelirrojos Son los hijos del demonio O sea Con lo cual Todos los pelirrojos De los cómics Les cambian de raza Pero por qué ¿Qué pasa? Hasta Mary Jane Que es la pelirroja Por excelencia Le cambiaron de raza No lo entiendo En fin Vamos a cambiar de tema Que nos chapan el vídeo Bueno Dave Bautista Ha dicho que no A una serie Sobre Drax Y que estaría Muy interesado En ser Bane Vale La explicación que da Porque no quiere hacer Una serie de Drax Recuerdo Drax es el personaje De Guardianes de la Galaxia Es porque No soporta El maquillaje Que le tienen que poner Y dice que es insufrible Que para una película Vale Pero que si tiene que hacer Una serie Todos los días Poniéndose maquillaje ¿Qué pasa? Entonces no sé Si a vosotros Os hubiera apetecido Ver una serie Sobre Drax O Hay algún Guardián de la Galaxia Que os interese más Para ver una serie Hombre hubiese estado guay Lo que pasa es que Si tú te puedes permitir Rechazar un papel así Por el maquillaje Porque tienes otro visionado O sea Yo creo que sería Un buen Bane Vale Yo creo que sería Un buen Bane Físicamente da el pego Como Bane total Pero la de Drax A mí el personaje De Drax en Guardianes Por lo menos la primera Me gustó Y en Vengadores Y tal Pero claro Si dice que es un suplicio Con ser el maquillaje Me imagino que Ahora mismo Está bastante cotizado Sí, sí Lo he visto en muchos trailers Últimamente Entonces Se puede hablar Más selectivo Más selectivo A ver Yo para una serie De Drax No diría Yo de Guardianes De la Galaxia Igual haría Una serie Con machista Con Groove Y el mapache Yo me tengo que empezar A aprenderlo Rocket Rocket ¿Sabes? Una serie De cómo se conocieron Se unieron Y batalla Yo creo que sería Una serie Mucha más animada De Drax Que de Drax Igual a lo mejor En alguna película Recordar un poco De su vida O de su pasado Pero Vamos a ver Drax en los cómics No es un personaje Muy elocuente Drax en los cómics Es un arma Apuntada hacia Thanos Para matar a Thanos Luego en el universo Marvel cinematográfico Le cambian todo Pero Drax Es un arma creada Digamos Para matar a Thanos Dicen que es uno De los pocos Que puede matar a Thanos En los cómics Y la primera trama Va por ahí Lo que pasa es que Como el universo Marvel cinematográfico Lo hicieron de otra forma No tengo ni idea De por dónde iría Yo la verdad es que Me apetece más ver Una serie de Rocket Lo que pasa es que A lo mejor es bastante más cara Al final es un personaje animado Imagínate el maquillaje De Rocket Si es molesto El de Drax Pero si La verdad es que Como vean Los comentadores Como vean Físicamente Da el perfil Y luego como actor Tengo que decir Que bien dirigido Bautista Puede dar mucho de sí Si no Recomiendo La segunda parte De Blade Runner El pequeño papel que tiene Creo que el tío Está bastante bien Pero bueno Pasamos a la siguiente noticia Y es que Alfred Molina Para el que no lo sepa El Doctor Octopus De la segunda parte De Spiderman Confirma Confirma En una entrevista Yo no sé si es que Se le ha escapado O le han dado permiso En Marvel Que su Doctor Octopus Que va a interpretar En la nueva película De Spiderman No es otra versión Del Doctor Octopus Del multiverso Es el mismo Doctor Octopus Tal cual Y que Algo pasa Algo pasa En la última escena De la antigua de Spiderman De la manera que Bueno Si no la habéis visto Lo digo ya O se spoileo ya Muere Muere Bueno Se muere cayendo Hacia atrás En un río Se ahoga Algo así Mal no recuerdo Algo pasa Algo va a pasar Claro Él comenta en la entrevista Que le preguntaba al director Cómo es posible Que si mi personaje muere Estoy vivo en esta Y la respuesta del director fue En este universo Nadie está muerto Nunca Definitivamente Comenta en el chat Que vaya espumadón Y estoy totalmente de acuerdo Ya En el anterior debate Creo que me comentaron Que Si Willem Dafoe Iba a salir al final Parece ser Por lo que he leído Que si va a salir Willem Dafoe también Haciendo de Duende Verde Decían que No estaba confirmado Pero Creo que al final Si va a estar Al final Al final Hace los seis siniestros Yo no sé Yo no sé Si les sale bien Lo de Spiderman Puede ser epiquísimo Más que en game Es que hay mucho multiverso Ahí metido Y hay muchas cosas Con que yo con Spiderman Hay un cómic Que me quedó Otro octopus Se casa con la tía May O sea Pueden hacer cualquier cosa Oye Pero tú te imaginas Una escena final De acción De los tres Spiderman Cinematográficos Peleando juntos Están muy guay Está muy guay ¿No? Sabes que sí Y la verás La veré Seguramente Pero no sé yo Vale Otro rumor Que este sí te va a gustar Pedrito Marvel estaría desarrollando Una serie de imagen real Sobre Wolverine Aquí en España Lo vez no En Latinoamérica Gepardo Que hablaría un poco De todas Varias épocas De su pasado Como es un personaje Que puede vivir muchos años ¿Sabes? A lo mejor un capítulo Se desarrollaría Bueno hay un cómic Que está en la guerra civil Otro capítulo Que está en Japón Tal 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 Entonces pues Marvel Parece que está trabajando En eso Con un nuevo Lobet No obviamente No sería Hugh Jackman Y oye puede estar muy guay No sé ¿Qué os parece la idea? Lourdes Por ejemplo Lourdes Di tú algo No a mí la idea Aparte de personajes Que se mueven Mover un poco A lo largo de la historia Cosas así Me parece interesante Porque creo que pueden sacar Mucha chicha Es un poco Lo que va a pasar Con la de Loki Que si se hace En diferentes épocas Creo que son Series Donde se puede alargar Entonces Dentro del Lobet Creo que Bueno La del origen Que te gustó tanto De que ha vivido Muchos años Ha pasado por Varias guerras Y todo Esa película es basura Pedro ¿Qué te parece? Lobet no Serie Si no la cagan Me gustaría mucho O sea Y si empiezan contando Lobet no origen Que me gustó también El cómic Sí, claro A eso me refiero Lobet no origen Lobet no origen El cómic Venga Vamos a especular Para mí la otra No existe ¿Qué actor ¿Qué actor Podían coger? Y yo ya me gustaría Que fuera más fiel al cómic O sea Hugh Jackman estuvo muy bien Es un gran actor Se hizo con el papel Pero a mí me gustaría ver Un Lobet no Bajito Bajito ¿Sabes? Un taco Que lo vendo es un taco Lo vendo a mí de unos 60 Me venden los cómics Sí, sí, exactamente O sea Yo buscaría Y con mala leche Claro Hombre A Juan no hace falta Que busquen tampoco Un tío tan bajo Pero no sé Un Tom Cruise De unos 70 Tampoco No digo que sea Tom Cruise Que no le da el pego Pero no sé ¿Qué actor así Así a bote pronto Veríais para el papel? Guay Pues no se me ocurre Porque yo A mí ahora estoy pensando El que hizo de Batman Batman Begins O como se llama el actor ¿Christian Bale? ¿Christian Bale? Es muy grande Y también Para lo vendo No lo veo yo Bueno, Christian Bale puede hacer de lo que quiera Pero de lo vendo no le veo yo Sí, cuando lo has dicho Creo que es uno de los así Que se me ha ocurrido Pero No sé Pero sería muy Jackman Sería también muy Jackman Yo buscaría Algo más parecido a lo que dice Pencho O sea Un alter ego O sea A mí uno que me gustaba Lo que pasa que no va a ser posible Es Tom Hardy Tom Hardy creo que podría haber sido un buen lo vendo Y no es un tío muy alto tampoco Y es un tío que se pone mazas Lo que pasa es que está haciendo Venom Y no va a ser posible Pero creo que Tom Hardy No hubiera sido Hubiera dado el pego Creo De hecho Para mí Batista Es más Bain que él Y él es más lo vendo que Mira Por aquí me dicen que Mira Que podría ser yo Pencha Sí Si me pongo en forma así Seguro Jack Black también Javier Gutiérrez Sí No por actores bajos Sí Jack Black es el capitán de América Joder Jack Black Qué bueno ser vídeo de Jack Black El último Y nada Pues Pasamos Pasamos de noticia Y bueno Se confirma que Esta semana ha terminado el rodaje De Doctor Strange En las locuras La locura del multiverso Las locuras del multiverso O algo así Sé que no lo he dicho bien Pero va por ahí el título Y la verdad es que no pensaba Que estuviera tan avanzado El rodaje Pero oye mira Una cosa menos No sé si queréis comentar algo De la futura película De Doctor Strange Si os llama algo la atención Bueno Sabéis que va a salir La Bruja Escarlata Y va relacionado con El final de WandaVision Sí Yo pienso que van a utilizar Esa película como Nexo de universos Y para darle otro nuevo Girito al universo Marvel Y si la hacen bien Puede estar chula La primera del Doctor Extraño Me gustó No es de mis favoritas De Marvel Pero sí Sí me gustó Me acuerdo Doctor Extraño En el multiverso De la locura Ahora sí Lo he dicho bien Lourdes perdona No no que yo Tengo ganas de verla Y me gustaría poderla Verla en el cine La he puesto Porque creo que una película Que creo que va a tener Como muchos efectos especiales De la magia y todo Me gustaría verlo En una gran pantalla Y la veremos La veremos La veremos Porque se hace A terminar el rodaje Pero dale Medio año Un año todavía De montaje De montaje De poner efectos Si no tienen que Añadir alguna escena Que suele pasar también Luego harán el corte De Zack Snyder también También Que no sé Cómo estaréis allí Pero aquí lo que están haciendo Es repetir Películas En los cienes de aquí O sea No están sacando Aquí Aquí están trayendo los trenos Pero bueno Las salas Con las salas Con aforo limitado Pero si es que no Y ya de por qué El negocio del cine No era muy No era muy fructífero Ahora con el tema De la pandemia Es complicado Oye Tengo ganas Bueno De hecho La semana que viene Voy Que van a hacer Otra vez Van a poner la saga Otra vez Bueno Cambio No adelantes No adelantes Noticias No adelantes Me adelantáis Las noticias Vale Me adelantáis Las noticias Lo abarcas todo Lo abarcas todo Hacen los deberes Me hago aquí mi guión Y la gente Me lo desmonta No sabéis Lo trabajoso Que es ponerte Media hora Para hacer Un guioncete De nada Para hacer De noticias Bueno Media hora A lo mejor he dicho De ajo metida Un poco para arriba De tiempo Pero si Vamos a hablar De eso Al final No te preocupes Es que la he dejado Para el final Final del todo Bueno La última noticia De Marvel Salió esta semana El trailer De Sanchi Y ¿Qué os ha parecido? El trailer De Sanchi Pues Poquita cosa La verdad No espero demasiado La veo así Que busco un poquito La épica Pero hasta que no la vea No puedo opinar No me gusta opinar Sin saber Aunque a veces lo hago Pero no No sé Yo espero una película De artes marciales O sea No veo Mucho más Trascendente De Esa parte Yo Yo no la veremos Hablaremos todos Yo Me ha dejado un poco frío Mira que me gustan Las pelis de artes marciales Pero no No sé No me ha terminado De Sale muy poco A lo mejor Tengo que ver Otro segundo trailer Que me cuenten Un poquitín más Pero bueno Que llame más la atención Sale Tony Long Que es el actor Que va a hacer del mandarín El mandarín serio El de verdad No la pantomima Que vimos en Iron Man 3 Me gustó O sea me hizo gracia El viejo cagón Del mandarín De Iron Man 3 Sí sí O sea yo No me esperaba Que lo fueran a tratar así Y sabía Sabía que salía Sabía que salía El mandarín Y digo Mandarín ha sido Un villano muy místico Muy épico Con magia de sus anillos De distintos Digo como lo van a incrustar Aquí en el universo Marvel Que es digamos Más tecnológico Y la verdad es que Cuando le dieron el giro ese Al principio dije ¿Pero qué? Pero luego yo que sé No lo vi mal Por aquí me dicen Que Sanchi es mejor Que Puño de Hierro Seguramente lo sea Y a Dan creo que le apareció Basura Basura el tráiler Imagino Ya bueno Aquí tenemos gente Para todos los colores Va a ser una mierda Pero que a ti te gustará Ah bueno eso seguro Ya te van conociendo Ya lo sabéis Algún día Tengo que hacer un vídeo Hablando sobre la saga De Resident Evil Un día Para que veáis Lo que es A disfrutar del cine El mierder Bueno Pasamos a A DC Y vamos con The Flash The Flash Que ha comenzado Su rodaje En el Reino Unido Y el director Andy Muschietti Nos mostró El logo de la película En un pequeño clip Con música Una música Que se parece mucho A la de la serie No sé si va a ser La música de la película Y nada Pues ya Empieza la película Que puede cambiar Todo el universo DC No sé si habéis visto El pequeño clip En el que sale El logo El logo de la película Sí hombre No dice No da mucha información Pero la verdad Es que con Flash Se pueden hacer cosas muy chulas De hecho Flash es el que Viaja entre multiversos Y cada vez que DC La caga Pues vuelven a reiniciarlo Gracias a él Como va a ser En el cine Parece ser Pencho están reclamando Que de verdad Que hagas Lo del cine débil Hagas tú Una sesión Para ti De mierder 50 cosas Sobre Pencho Te lo están pidiendo Son tus fans Yo no digo nada Hacemos una sesión De entrevistas Y yo te las pregunto Pencho Y tú Le dices a tus fans Lo que quieren de ti Que dejen las preguntas En el Instagram ¿No? Sí En el Instagram Bueno En los comentarios Del vídeo de YouTube También Pero no vale Tocar temas sucios No seáis Marranotes Exactamente Bueno Y enlazando Con la noticia De The Flash Pues se confirma Ya por fin Que Michael Keaton Va a participar En la película Como Batman Ya es oficialísimo Ya se sabe 100% Michael Keaton Pues será como el de Lego El señor Keaton Parece que ha superado Su miedo al coronavirus Y va a salir de la cueva Nunca mejor dicho Y bueno Pues tendremos Tenemos a Bad Fleck Y al Batman de Keaton En la película A ver A ver que sale Yo tengo La verdad es que Tengo ganas a la peli Y tengo fe De que puedan Hacer algo chulo Vale Algún comentario Con respecto a esto O paso a la siguiente Yo lo único O sea Flash en la película De La Liga de la Justicia Le cogí más Agustillo al personaje Y ahora estoy viendo Pero la serie Ya llevará No sé si son 6 o 7 temporadas Temporadas de HBO La de Flash Y he empezado a verla ahora Para conocer un poco más Al personaje Ah bien De poderes Que puede llegar a tener Y todo Las primeras temporadas Están bien Luego de genera un poco Ya te aviso Pero bueno Bueno pero es un poco también Para conocer Los poderes O las cosas Que puede llegar a hacer Historia de evolución Porque desde los personajes He visto muchas más películas Muchas cosas Y The Flash No había visto nada Ya viendo la serie He dicho Bueno Puedo comentar Bueno Paso Paso Y bueno Como ya comentamos una vez Va a haber una serie basada Un spin-off En la película Que Pedro espera Con tanta ansia Que es The Batman La de Pattinson Vale Que hablará sobre la policía De Gotham Bueno pues se confirma Que no va a ser una versión De Gotham Central Vale Pues muy mal Porque la historia de los cómics Está muy chula Ya pero bueno Va a ser más bien Lo han llamado Como el show De Jim Gordon O sea Va a ser más Centrada en el James Gordon En el comisario Gordon Bien Hace poco Tuvimos una serie Titulada Gotham Que en el que el protagonista Era James Gordon No sé si La habéis visto Pues claro Se han molestado mucho En decir que no va a ser lo mismo Que no va a ir por ese rollo Yo No me he leído Gotham Central Me han hablado muy bien Bueno tú me has hablado muy bien De ello No eres el único De lo mejorcito Y bueno pues No sé Pero Yo el director De Batman Me parece un buen director A ver que puede salir De esta serie Y bueno Y de la película Claro pues lo vemos La buena noticia Es que el actor Ha superado la hepatitis Y va a rodar ¿El actor El actor de James Gordon? No de Batman Digo Ah El Pattinson No fuera de broma Es como decía El meme A mi es que De Pattinson Lo que más me hubiese gustado Sería un crossover con Play Si No sé Yo ya Yo ya Yo ya dije Dejé aquí un capote Echado A un miembro del grupo De Galleneros Squad Que se dejaba poco ver Que Para cuando Salgan un directo aquí Yo me comprometo A verme todas las películas De Crepúsculo Y hacer un debate Y si tengo que hacer un vídeo Analizándolas las hago Pero Ahí está el capote El capote tirado Volviendo un poco atrás Dice que Dice aquí Dan Que Flash Que Flash En la serie Es mucho mejor Que Flash De las pelis A mi me está gustando Hombre Físicamente Es más barrial Que el de la película Total Es así Las cosas como son A mi Pero bueno No Es un personaje Que estoy conociendo Pero En los cómics Es rubio Es un tío alto rubio Os estáis conociendo De momento Vale Nos estamos conociendo Es de tu rollo Lourdes Parece que está Medio cocedo Totalmente Exactamente Bueno Paso a la siguiente noticia Y bueno Volvemos un poco Al mundo del Snyderverse Parece que siempre Está en boca de todo Isaac Snyder Comentó que En su momento Propuso a Warner Hacer una película De The Atom ¿Vale? Con el personaje El Ryan Chou Que vimos en En la película Ambientada en China ¿Vale? De Atom Ambientada en China ¿De Atom Ambientada en China? Sí Sí Bueno El personaje Es asiático Atom Para quien no lo conozca Sería la versión De AC De Ant-Man Bueno Ant-Man sería la versión De De Atom Realmente ¿No? Sí Pero Para que os hagáis Una idea Hombre Yo que sé No creo que la veamos Por lo menos No en el corto plazo Dado como está el tema Pero Bueno Pues hubiera sido Curioso Una peli de Atom A mi al más me gustó mucho Seguramente Atom La habían tirado por otro lado Pero bueno Ahí queda la cosa Como curiosidad Y bueno Aquí viene un rumor Un rumor Un rumor Que a mí personalmente Me Me motiva Me motiva mucho Y es que Dwayne Johnson Arias La Roca Se Parece ser que está Forzando mucho La máquina A los directivos De Warner Para que se incluya En Black Adam Al Superman De Henry Cavill Y no solo eso Sino que se le dé Continuidad Al Snyderverse Y parece ser Que ¿Lo están escuchando? Pues es que te cuento Para empezar La representante De Dwayne Johnson Es la misma Que de Henry Cavill Y parece ser Que En AT&T Que es la empresa Matriz De Warner Lo que los compró Están Muy Apuestan mucho Por La Roca Porque ahora mismo Es el actor mejor pagado De Hollywood ¿Vale? Es un tío que te llena Salas El solo Aunque la película Es una basura Vende Exactamente Y parece ser Que La Roca Puede salvar El Snyderverse Para que veas tú Lo que son las cosas No sé No sé si esto Puede llegar a ser Así de gordo Pero que Consiga que Henry Cavill Participe en la película Y que Tenga Haga una peli Más de Superman Yo lo veo Más factible Está chulo Estaría chulo A mí me gustaría Sería un poquito No sé Está bien De hecho En la DC Fandom En el vídeo Promocional que hizo Sobre Black Adam Dejó caer Que Había posibilidades De ver un combate Black Adam Contra Superman Mira que Henry Cavill Está fuerte Pero La Roca Ya es otro Es otro nivel Son amigos Por lo que veo Entonces Henry Cavill Y The Rock Son amigos Son amigos Y que comparten Representante También Es la misma Representante Es la misma De los dos Y Ya te digo Parece ser Yo ya este rumor Lo había oído hace tiempo Pero es que ahora Parece ser Que suena con más fuerza De que Está apretando Está apretando Que lo consiga o no No lo sé Yo creo que si Black Adam Lo peta En los cines Pues puede haber Posibilidades Puede haberlas Puede haber JSA Futura Bueno JSA Va a salir en la peli De Black Adam La JSA Si claro La de la época Lo comentamos En el directo anterior Me refiero a futuras películas O futuras series Con referencia Hombre Si iba a salir A Urban Dice por aquí Que Dwayne Johnson Es el puto Amo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Me sigo Vale Vamos a comentar Una noticia Sobre cómics Para que veáis Que hay que invertir En cómics Chicos Porque una copia Original Del primer cómic De Batman Se acaba de vender Por 1,2 millones De dólares Así que Ya sabéis Si tenéis 1,2 millones De dólares Podéis haceros Con una nueva copia Del Batman Original Bueno imagino Que lo venderán Más caro La persona Que lo haya comprado Así que Ir ahorrando Y esta gente Que se compra Estos cómics De verdad Luego tiene goos De abrirlos De sacarlos De la bolsa Yo no podría De hecho Me está dando ganas De lo contrario De poner a la venta Mi colección de cómics A ver si pillo algo Por allá Fernando Tú cuídalos bien Para luego La herencia sea buena Tú Es que ¿Cómo te lees Una cosa de estas? Con pinzas En una cámara Al vacío Para que no se te desmonte Como los Simpsons Calentando las pinzas Con una vela Antes de pasar cada página Yo mira Mira que Mira que tengo Mirado fiquismo Pero yo si tuviera Un millón Un millón de dólares No me lo gasto En un cómic Me lo gasto En muchos cómics O me hago ¿Qué coño? Me hago una bad cueva Si tengo un millón de dólares Me hago una puta bad cueva No me hago Un agujero hobbit Y dentro del agujero Hobbit Una bad cueva Ya lo sabéis Si algún día consigo Un millón de euros O de dólares Me hago un agujero hobbit Y dentro del agujero hobbit Una bad cueva Bueno Seguimos Seguimos con cómics Y Ha habido un cómic No sé si Os habéis entrado Que es Batman Barra Fortnite ¿Vale? Te dicen que ya tienes Una bad cueva Y un agujero Es así Yo Que Seguro Bueno Batman Fortnite Punta cero Me pasa como algún político No me reconozco ya Ni la letra Bueno El cómic de Batman Fortnite Que se agotó En 24 horas Porque traía un código De regalo Para conseguir Una skin Para el videojuego De Fortnite De Harley Quinn Agotadísimo El cómic ¿Qué te parece Pedro El futuro De los cómics Me parece que Para vender cómics O sea Como estrategia comercial Está muy bien La aplaudo Pero es que yo A pesar de que soy gamer Lo sabéis Me gusta mucho jugar Yo no juego a Fortnite Es que no me gusta Fortnite Lo he probado La vez que mejor quedé Fue cuarto Fue porque maté un par Y me escondí como una rata Y es que no No sé Pero claro Como estrategia comercial Está muy bien Y si llama más gente A leer cómics Vale Pero es que yo No soy fan de Fortnite Entonces me parece Un poco absurdo Que haya que recurrir a esto Para vender cómics Pero oye Como estrategia comercial Muy bien Si ha Si ha funcionado Ole Si hay chavales Que se han comprado El cómic Para tener el ese Y yo que sé Se lo leen Y les gusta Y dicen Oye pues me ha gustado esto Me ha puesto lo que quieras A que el 80% Ni se lo han leído Han cogido el código Y se han descargado El personaje Bueno seguramente Pero bueno Para DC en ventas Les habrá tocado Sabes Los han vendido En 24 horas Todo la tirada Y de hecho Creo que van a sacar Otra nueva Estrategia comercial Lurecita ¿No te apetece Tener un skin De Harley Quinn Para jugar al Fortnite? No me gusta Los videojuegos O Entonces También me podéis regalar El cómic Directamente O sea O el disfraz O el disfraz De Harley Quinn ¿No? Tienes un disfraz De Harley Quinn Eso sí Bueno Terminamos con DC Y pasamos ya A noticias Varias ¿Vale? Empezamos con Star Wars Y se rumorea Que Darth Revan Que es un personaje Que no conozco Creo que es de los videojuegos Confirmadme Si alguno lo sabéis De la antigua república Puede ser Me parece que es de caballeros De la antigua república Sí Sabía que iba por ahí Yo no lo conocía Tendrá un cameo En la futura serie Del universo Star Wars Que están haciendo Que se titula El acólito Y creo que está ambientada En esa época Entonces sí puede ser Que vaya todo Todo hilado Y que aparte De tener su cambio Puede ser Porque en noticias De videojuegos He leído hace Escasos días En el que van a hacer Un remake De caballeros de la antigua república Entonces puede ser Que todo sea una estrategia Y luego aparte Dicen que incluso Podría tener serie propia Yo no sé Si el personaje Mola mucho Tengo que decir La verdad Que no lo conozco La Revan No sé si alguno Conozco muy poquito A ver los frikis del canal Que nos dicen No lo ha dicho Sumos Sí Eso Y bueno Sigo con Star Wars Y se rumorea Medio confirma Que en la tercera temporada Del Mandaloriano Tendremos la aparición De un Buki Como personaje recurrente Un Buki Es la raza de Chewaka O si alguno No lo sabe No Eso Exactamente Ese ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Ay que bien te sale Pues sí Seguro que este twist No lo coge highlights Para montar el clip de video Vale Pues eso Que salga un Buki Pues bien Pues vale Que os diga Más merchandising Que vender ¿Verdad? Exactamente Fíjate Claro Como ahora esta temporada En principio No va a salir Baby Yoda ¿Vale? Tienes que buscar otro personaje Achuchable En el que vender peluches Y oye El Buki Totalmente Estrategia de conversión Pero ya habría Ya habría sacado A un Ewok Pero bueno Ese va para la tercera Seguro Para vender peluches Vale Seguimos con Star Wars Y ¿Qué pone aquí? Un Baby Chewie Pone por ahí Pues oye Oye Baby Chewie Seguro que vende Vende muñecos Ha salido Bueno Salió El trailer De Bad Bats Que aquí Se ha titulado en España La remesa mala No había otro nombre Más feo que ponerle Que creo que Bad Bats Significa más o menos eso O sea Que la traducción es correcta Pero Podrían haberle elegido Hacerle un girito Yo que sé Yo que sé Que suena fatal Si la verdad Es que suena muy mal O le habría dejado el nombre En inglés A lo mejor Que No sé si habéis visto el trailer Este de animación La serie La habéis llegado a ver El trailer Si A ver que tal Y que te ha parecido Te ha gustado lo que has visto Tiene buena mienta Parece más durilla que otras Todo lo que sea De la guerra de las galaxias A ver que A ver que dices Lourdes Que lo de los videojuegos Te lo perdonamos Pero hay cosas que te baneamos Eh Yo tengo claro Que la guerra de las galaxias No me gusta Si alguna vez hacéis algo No me he llamado No Pedro Pero Yo por mi Puedes meterte con Harry Potter No A ver Ya podemos hacer Una De Harry Potter Tranquilamente No pasa nada No hay problema Para este mi cumpleaños Me han llegado a una mochila De Harry Potter Y soy muy feliz Y no pasa nada Eres una plagiadora Tú también Por extensión Apoyas el plagiador Légame los antiguos Y yo me los leo Y te digo ¿Mejor o peor? No sé Seguramente Es la mejor La historia de Harry Potter Pero es un plagiador Discrepú Bueno Y Crepúsculo también De Ángel Está vendiendo Vendiendo muchas cosas Y ya está Hay que superarlo Que me lo desviáis Vendió purpurina Bueno Seguimos Cambiamos de tercio Y pasamos a Netflix Que confirma Que la segunda temporada De The Witcher Y la cuarta Ya creo De Cobra Kai Se van a estrenar Este año En 2021 O sea que Antes de que termine el año Tendremos Cobra Kai Con lo cual Estoy encantadísimo Y la segunda De The Witcher Que también estoy Doblemente encantado Porque ambas sagas Me molan mucho No sé si las habéis visto De The Witcher Ya comenté Sobre Que me faltaba Por terminar En el debate anterior Y Cobra Kai Tengo que ser sincero No la he visto Me la ha recomendado Mucha gente Pero no la he visto Pues es muy rápida De ver la de Cobra Kai La de The Witcher Igual cuesta más El ponerse Pero Cobra Kai Una vez que la empiezas La tengo en tareas pendientes Sí Son capítulos cortitos Sí Y bueno pues Seguimos en Netflix Y se confirma Que la cuarta temporada De Stranger Things Se estrenará En 2022 No sé si la esperáis Tengo que admitir Que la tercera No la he visto todavía Así que A mí la tercera Me gusta más Que la segunda Mucho más Así que La cuarta Con los razones A mí no Lo que pasa Que ya creo Llega un momento Que los personajes Ya están Muy crecidos Y lo bonito Que tenía Por ejemplo La primera Si la nostalgia Que evoca la primera No tiene nada Ya Tienen que hacer un reboot Y meter niños Otra vez Tipo Goonies Hombre Yo que sé Es una serie Vida igual Hombre Yo sin ver la tercera No puedo opinar Yo las dos primeras Me han gustado La verdad Me gustó más la primera Pues también es verdad Que era la novedad Pero bueno Yo Una vez que vea Veré la tercera Y seguramente Veré la cuarta También Seguimos con Netflix ¿A qué opinan? Cualquier extrañez Y cuando adolescentes Es mierda O sea Va a ser un poco Para mí Extraño Entonces A ver Cómo salen Bueno Esto como todo Si se hace bien No tiene por qué No tiene por qué Ser mierda Bueno Siguiente noticia No sé si lo sabéis Algunos Pero Netflix Está desarrollando Una serie De Masters Del Universo Vamos He-Man Para los amigos ¿Vale? A la cual yo Mi niño De los 80 Le tiene muchas 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 ganas Y que tendrá Una precuela En formato De cómic De cuatro números Que ya os adelanto Que me los voy a comprar Sí o sí ¿Qué os dice La serie De He-Man? Pedro Yo si me gusta La serie Me compraré También los cómics Esperaré a que la veáis Y me digáis Si vale la pena Verla o no Hombre Lourdes Por favor Que va a estar guionizada Por Kevin Smith No puede ser mala Pues entonces sí Nada Ya la has convencido Qué poder tiene Ha visto Qué fácil La tiene ya Por favor Una serie De He-Man Guionizada por Kevin Smith Es que No puede ser mala Voto porque salgan J-Ball silencioso En algún cameo Durante la serie No pero Excesivo No pero Seguramente Le dé algún giro Un poco más picarón A He-Man Y no sea tan bobalicón Como la serie De los 80 O 90 Hombre Lo bueno que tiene Que siendo Netflix Que es un canal de pago Y no es tampoco No es Disney Aunque Disney Se produce también Canal de pago Es que imagino Que le pueden meter Bueno hay Más cañas De hecho hay series De animación En Netflix Propias Como la de Vale me quedan blancos La serie de Castlevania Coño Castlevania Que es bastante Que es bastante Heavy O sangre de O sangre de Zeus No no pero No por la sangre Sino porque realmente Tiene calidad La serie Sí sí Me está gustando muchísimo Que me refiero Que coño Imagínate que hacen He-Man En vez de Tan para niños Como era la clásica Vale Le dieran un Punto más adulto Saldrán con consejos Saldrán con consejos Al final Tipo No toméis drogas Por favor Espero que sí Lo que pasa es que Los consejos Queden ahora A lo mejor Bueno no me callo Me callo Porque si no me voy a arrancar Sí Pasamos Pasamos Venga Lo siguiente Lo decía Bueno se han filtrado imágenes Del rodaje de Sonic 2 Y esta noticia La incluyo un poco Porque la verdad es que No he visto Sonic 1 Y no sabía ni siquiera Que estaban rodando una 2 No sé si habéis visto Sonic la primera Sí No está mal Infantil Pero bien No sé Dentro de lo que cabe Mejor que lo que la barbaridad Que hicieron con Super Mario Y con otras Oh Super Mario Super Mario Tengo que admitir Que cuando la vi de chaval Me gustó Y mira que es mala Pero es que era un chaval Y si esa es muy mala Sí Lo admito Pues nada Pues es que sepáis Que están haciendo la segunda parte Yo me he enterado hoy Mientras iba Iba revisando las noticias Y bueno Y una noticia Que sí tenía constancia Un poco de ella Pero bueno Ya más o menos Queda confirmada Y es que se está preparando Una película De dragones y mazmorras Con Chris Pine Que para quien no lo sepa Es el Capitán Kirk De las nuevas películas De Star Trek Y Michelle Rodriguez Que es una actriz Que sale en a todo gas Y salía por ejemplo En la primera De Resident Evil Me gustaría que hicieran Algo chulo Porque le tengo nostalgia A la serie Y la peli que hicieron De dragones y mazmorras Me parece una basura Es muy mala Es muy mala Decís que no me gusta Que hay películas Que no digo Esa es muy mala Dragones y mazmorras Es veneno en la sangre Si tú dices Que una peli es mala Pero es que Creo que hicieron Hasta segunda parte Directa a vídeo De dragones y mazmorras Ah mira No lo sabía No lo sabía Yo me enteré hace poco Y era más feliz Antes de saberlo también Pero yo es que quiero Ahora encontrarla Y verla Tengo esa necesidad Imperiosa De ver esa peli También es verdad Que me deja un poco Loco todo esto Porque John Manganiello Que es el actor Que hace The Deathstroke En la película De la Justice League Llevaba tiempo El tío intentando Hacer una película De dragones y mazmorras Porque bueno Hay un capítulo De Big Bang Theory Que le aparece jugando Porque es que Él realmente es un fricazo De dragones y mazmorras Es un tío Que le gusta mucho Sale jugando Con Kevin Smith Y con Karina Dullabar Bueno con Sí sí Karina Dullabar Karina Dullabar Y con Sí es cierto Es Capitán Kirk Y Y el tío Estaba Llevaba mucho tiempo Intentando conseguir Producción Para una película De dragones y mazmorras Por lo que veo Se va a hacer la película Pero sin él Me sale mal por el hombre Porque la verdad La verdad es que el tío Da el perfil Para hacer de un guerrero Así un poco averrado Da el perfil El tío es un armario Un poco trao Yo lo veo más De malo Sí bueno Bueno Quién sabe A lo mejor luego se confirma Sale la película De momento confirmados Están Chris Pine Y Michelle Rodriguez Vale Pues cambiamos de noticia Y vamos a hablar De Mortal Kombat Película que Pude ver este fin de semana ¿Vale? ¿La has visto ya? Sí sí La vi el fin de semana Y si no pasa nada Esta semana Haré un vídeo para el canal Haciendo crítica de la película Pues mira Yo la quiero ver también Igual luego la veo ¿Tiene la pena verla? Si queréis saberlo Tendréis que ver el vídeo En el canal La noticia La noticia La noticia es La noticia es Que Joe Taslim Que es el actor Que hace de Sub-Zero Ha afirmado Que tiene contrato Para cuatro películas más Por lo que Si la película Tiene éxito Tenemos Mortal Kombat Para rato Había hasta Había unas cinco películas De Mortal Kombat Mínimo Maniobra comercial Muy torpe ¿Por qué renovar Al personaje Al que le puedes tapar la cara? ¿Por qué firmar con él? Tengo que decir Joe Taslim Para quien no lo conozca Es un actor Que hace sobre todo Películas Y series de actriz marciales El tío es muy El tío es muy bueno Muy bueno Sale la película De The Raid No sé si ya habéis visto The Raid Pero si os gustan Las pelis de acción El actor marciales Es de lo mejor Que se ha hecho En estos últimos años ¿Vale? Y el tío Ya os digo El tío es muy Muy bueno En lo que hace ¿Vale? Entonces oye Yo Mortal Kombat Si queréis saber mi opinión Tendréis que ver el vídeo Esta semana Pero bien Hazme pulgar arriba Pulgar abajo Por ponerme a verla Que yo no tengo Tanto tiempo libre ¿Sí? Vale Vale Mejor que dragones Y más morres Sí Hago pulgar arriba Pero también teniendo en cuenta Que es Mortal Kombat No es el padrino ¿Vale? Y que lo estás diciendo tú Efectivamente Que te apuntas hasta Una ronda de aspirina Dentro de un cine Eh Ahí por ahí Mira Yo solo digo una cosa Hay En los siete primeros minutos De película Están en YouTube Para verlos Han colgado Para que lo veáis Por si queréis Haceros una idea Lo que pasa Que también os digo Que la primera escena De la película Está muy guapa Entonces destripártela En YouTube Para luego verla Yo quiero verla entera Quiero verla entera Vale Y bueno Ya pasamos a la última noticia Que es lo que Lourdes Ha espoirado un poquito antes Y es que este 30 de abril 30 de abril Por el 20 aniversario Del Señor de los Anillos Se va a volver a estrenar En España La trilogía completa Del Señor de los Anillos Y si no hay virus en el mundo Que me impida a mí ir al cine A volver a ver esas películas En el cine Con eso lo digo todo Pero las extendidas Creo que no Creo que no Yo en el cartel de aquí No lo pone Pone que es en 4K Eso sí Pero extendidas No También he de deciros Y no os puedo daros envidia Que los cines de aquí No he pisado Cines mejores En la vida O sea El sonido La pantalla La butaca roja Que te cuesta lo mismo Que una entrada normal Invitanos Y nos desplazamos A verte Cada uno Vale Vale Pues Lourdes ¿Cuánto vale la entrada normal En ese cine? Vale Un día normal Creo que 5,40 Ah bueno Pues mira No es caro Aparte Yo por mi cumpleaños Tengo una entrada gratis Vale Me ponen En el comentario Sería una maniobra Muy poco inteligente Teniendo en cuenta Que parte de la gente Que va al cine Son turistas Y si se han dejado Todos los peajes Y le sugen la entrada De cine Me comentan por aquí Que a Pencho seguro Que la mola más O Mortal Kombat Sí Vale Lo digo ya Adelanto La peli me ha gustado Ya lo dejo ahí Yo Pero bueno Entendiendo que es una película Que es Mortal Kombat ¿Vale? ¿Vas a ver vídeo de crítica Esta semana? No, sí No esperéis Un gran guión Unas grandes actuaciones Porque Porque si vais esperando Eso a lo mejor Los decepciona A ver Mejor que la antigua Estará La antigua Dentro de lo que se hizo De videojuegos No estaba mal Pero es que era Una sucesión de combates Sí Tiene cosas Obviamente Tiene cosas que mejoran Mucho la antigua Y tiene un par de cosas Que a mí Hay un par de escenas Que yo Aplaudí en el cine Y me reí como un gorrino Tengo que admitirlo Ah, la viste en cine Sí, sí, sí Pero está colgada En plataformas o no? No, en plataformas Creo que no Bueno Siempre dentro Dentro de la legalidad Como ya sabéis En HBO Max En Estados Unidos Se ha estrenado Mortal Kombat Así que no descarto Que esté en buena calidad Para el que quiera Indagar un poco Por internet No, pero digo Por ejemplo En HBO España No estará No, no, no Yo pensaba Que con el Snyder Con el Snyder Cut Se lo hicieron Yo pensaba Que no Solo han hecho En Estados Unidos Lo del estreno Múltiple Salas HBO Solo es en Estados Unidos Dicen que igual Pero en una De tus plataformas Este Yo creo Seguramente Seguro Si las tengo Y seguramente En buena calidad Yo aproveché Que este fin Este fin de semana Con unos amigos Del pueblo Dijeron ¿Qué hacemos? Vamos a ir por el cine Y digo Ah, pues mira Me apunto Así que aproveché Y pues nada Ahí que me fui Y bueno Estábamos Bueno Y estábamos Con el Señor de los Anillos Para despedir Que me he liado Con Mortal Kombat Otra vez Pues eso Que el 30 Del 30 de abril Hasta el 6 de mayo Creo que va a estar La primera película Y así sucesivamente Cada semana Va a haber una semana Una semana Para ver cada película Y vamos Si no pasa nada Yo personalmente Quiero La verdad es que me apetece Mucho volver a verlas En el cine ¿Y cómo lo van a hacer? ¿De forma escaronada? Primero la comunidad El anillo Luego La semana Una semana La primera Luego la segunda Y luego la tercera Vamos a dividir en semanas ¿No? Sí, sí, sí Vamos a tener una semana Para verla O sea No va a ser un día Si no va a ser ese día No puedes verla A ver una semana Para ver la primera Sinceramente me esperaba Me esperaba más Me esperaba que iban a dilatarla Más tiempo Como 15 días 15 días 15 días O como No sé Sí La verdad Que sería Putazo Que la alargaran Un poquito más Para la gente Pero bueno Nos dan una semana Pues oye Mira Eso que Eso que nos llevamos Y nada Bueno chicos Si no hay más Preguntas En el chat Veo por aquí Que dicen Que ya la he visto Hablando un poco De la de Montalcoma De que la han visto En un castellano potable Buena imagen Buena imagen Que dan 83 Que no sé quién es Que pone que se durmió Bien Pero es que Pero no me vale Porque dan 83 Se duerme Todas las películas Que se pone Si es que te las pones A muy mal ahora Te las pones A muy mal ahora Y así Eso no es posible No pero eso Es una buena vara De medir Para decir Oye si no me dormí Es que merece la cena Si no Desde luego Si no te doles Si Si Dan no se duerme Con una película Es que tiene que ser Muy muy buena Eso es verdad Bueno gente Pues ya hemos terminado La sección de noticias Y Si no hay Preguntas Pues lo dejamos aquí Pues nada En principio No hay preguntas Pues ya está Hemos hablado bastante Si La verdad es que este directo Que nos ha hecho un poquito más largo Pero bueno Es que también llevamos tiempo Sin hacer uno decente Así que nada Pues nada Así que decir a todos Que se suscriban Que abajo en el canal Que nos dejen sus comentarios Y Ahora mismo vienen colaboraciones Y vienen entrevistas También más adelante Y alguna receta Y pendiente de subir Dan sabe de eso Vale Entonces pues nada Que nos sigan Y Que nos den un like Que nos den un like Que no cuesta dinero Pues eso Muchas gracias a todos Los que habéis aguantado Hasta el final O os habéis conectado un rato A todos los que Veáis el vídeo Luego colgado en Youtube Y nada Pues eso Ya como os digo Si no pasan Esta semana Colgaré una crítica De Mortal Kombat Y bueno Pero la has madurado bien La has madurado bien No viene flipado El cine escribiendo No, no, no La he madurado La he madurado La he madurado Y bueno La he madurado He tenido Para el sábado Domingo Dos días Sí, vale Con eso Es tiempo suficiente No lo sé Y bueno Y también hay un vídeo Si no pasan Esta semana Creo que Tendremos también Receta de batidos De Falcon Y el soldado de invierno ¿No? Creo que Que se colgará Esta semana No quiero No quiero meter presión A nadie Estoy en conversaciones Para colaboraciones Tanto de gameplay Como de entrevistas Como tal Y tenemos pendiente El guante que nos lanzó Sumo De hacer el debate Star Wars Que viene pronto también Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Bueno Ya hay fecha No hay fecha confirmada Pero la fecha rondará Si no pasa nada Al 4 de mayo Para quien no lo sepa Es el día de Star Wars Y No confirmo Que sea el 4 de mayo Pero 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 Rondará esa fecha Haremos un par De ellos En el suyo En el nuestro O streamaremos a la vez Se está negociando todavía Los términos Estamos con las cláusulas De momento Lourdes De momento Lourdes Es nuestra No la pueden Pagar la lourdes Antes de irme Deciros que Hace un par de días Fue el cumpleaños de Lourdes Por si queréis felicitarla Por el chat Lourdes Felicidades No hace falta que digas Los años que cumples Si no quieres Son muy poquitos Es una Es una pipiola Sí Sí Sí, sí Aquí los tres Tenemos 25 años Que lo sepáis Por lo menos Los hemos cumplido Ya se han llevado Mis cumpleaños En esta Muchas gracias Me voy apuntando Detallitos Y nada Pues bueno Gente Ya sabéis No lo confirmes No lo confirmes No lo confirmes Se da igual Si aparento 25 Los llevo muy bien puestos O sea Sin complejos Que bueno eso Gente Larga vida Prosperidad Y ya lo Pues Pedro Cuando quieras Hasta luego Ya digo Hay muchas cosas pendientes Suscribíos Y dadle a la campanita Nos vemos Un abrazo Chau